En este momento están nuestros periodistas de City Noticias del mediodía por toda la ciudad, reportando lo que está pasando en cada uno de los rincones de la capital. Información importante, cada gota cuenta. La policía de Bogotá realiza actividades de control en establecimientos de Santa Fe para evitar el derroche de agua en medio del racionamiento. Uniformados revisan a esta hora los tanques de almacenamiento. Angie, a esta hora, ¿cuál es el panorama? Buenos días. Valentina, muy buenos días. Estamos ubicados en el sector comercial del barrio Las Nieves porque hoy les corresponde el racionamiento de agua. Y es por esto que las autoridades en este instante están adelantando actividades de prevención justamente para ver cómo están manejando el tema del consumo del agua estos establecimientos y proceden los uniformados de turismo a revisar y verificar los tanques. Y por eso también nos acompaña el jefe de turismo de la policía. Bueno, en el marco de la crisis hídrica, la Policía Metropolitana de Bogotá, en cabeza del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, viene desarrollando actividades de prevención y control en este momento en los entornos turísticos. Hoy escogimos el sector gastronómico verificando qué acciones y qué métodos están implementando ellos para la ley de desestablecimiento del agua. En razón de esto, verificamos y dándoles medidas o recomendaciones para evitar que en el caso de que en esta localidad se encuentra el razonamiento. Entonces, viendo qué acciones están tomando, qué medidas alternativas de contingencia están tomando para evitar el derroche de agua. En caso de que se presente este derroche del agua, ¿de cuánto es la multa? 700 mil pesos. ¿Pero cómo es el proceso? En este caso, al verificar que no existan las medidas por parte de los propietarios, se les va a hacer una multa, va desde los 700 mil pesos hasta el millón 200. Esto equivale a 32 salidos mínimos diarios mensuales legales vigentes, acorde a la normatividad del Código Nacional de Policía y Convivencia. ¿Cuál es la recomendación exactamente para estos establecimientos comerciales? Bueno, es evitar el sobreuso del agua, que en este momento verificar que tengan los tanques, que no tengan fisuras o filtraciones, que en las baterías sanitarias como tal tengan sus... o que gasten aproximadamente el 50% de su capacidad. Y las recomendaciones a los comensales. Muchas gracias. Allí teníamos entonces las recomendaciones y van a continuar a lo largo de la jornada todas estas revisiones sorpresa aquí en la localidad de Santa Fe. Continúen con más información de City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.